Amigos de Game40, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Un placer presentarles nada más y nada menos que al ganador de una consola Wii, un Lego Piratas del Caribe, que además, bueno, fue sumamente sencillo. Lo único que había que hacer era mandar un mensaje desde tu celular al 31111 con la palabra juego. Y bueno, para que veas que es neta, que es real y que el juego es verdadero, neto, verídico y confiable, pues aquí tenemos al ganador. Se llama Alejandro, bienvenido. Sí, muchas gracias, Hugo. Te agradezco mucho, muchísimas gracias. Claro que es verídico. Yo los oigo todas las mañanas y lo único que hice es lo de los mensajitos, estar mandando los mensajitos, claro. Eso es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y sí es cierto, en serio, yo no me lo creo todavía. Oye, bueno, pues aquí está el ganador tal cual, ya se lleva su consola, que además nos da mucho gusto saber que lo va a compartir con su familia, que es algo realmente importante. Pero aún más importante es el decirte que estás todavía a buen momento de ganar porque la próxima semana regalaremos un Xbox. La mecánica sigue siendo la misma, entre más mensajes, más oportunidades tienes de ganar. Así que manda juego al 31111. Ale, muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo, y gracias a los 40, te agradezco mucho, claro que sí, es real. Ok, y bueno, recuerda que el juego aún continúa. Escucha Game 40.